Lo que ha sido ya hecho público la gente de juventud, de querer pedir un control antidoping, ¿cómo tomas esto? Y la verdad que debe ser que ven que nuestros jugadores corren más que lo de ellos. Lo que pasa es que nuestros jugadores sienten la camiseta y hay que ver si los jugadores de ellos la están sintiendo como la sienten nuestros jugadores. ¿Vos pero por qué pensás que ellos están sospechando de algo? Y la verdad que no se habría que preguntarle a ellos. Yo no lo veo mal, acá no hay nada que ocultar. Así que nosotros estamos muy contentos porque que los jugadores centrales estén corriendo como lo están es por un trabajo muy bueno que se está haciendo. ¿A ustedes se les cruzó en algún momento hacer control antidoping? ¿O no lo hicieron de hecho en los clásicos anteriores? No, nosotros no pedimos control antidoping, no lloramos árbitro, nosotros aceptamos las cosas como son siempre. ¡Suscríbete al canal!